Ay, voy en un sendero, en una montaña, en una escalada. Esto se llama senderismo, caminatas. Acá, vean. Sí, pueden apreciar. Acompáñenme en esta aventura con su amiga Marixa. Vean, esas rocas inmensas, impresionantes a mi espalda. Miren. Qué bello es lo bello. Y aquí vamos, disfrutando, divirtiéndonos, apreciando lo que nuestro Padre Creador nos ofrece. Desde la perspectiva en vivo y en directo. Saluditos. Hoy, este es mi día sábado. Sábado. Así ha sido, bien bendecido, bien afortunada. Están aquí, disfrutando de esta belleza. Miren, qué chulada. Es que es algo que, cuando usted lo vea así en vivo, es increíble. Súper majestuoso. Gracias al Creador del Universo. Por estos cuadros. Pintorescos. Qué bello es lo bello. Bye. Bye.